¿Qué significa reconocer a todas las mujeres de la comunidad INAI? Es importante hacer este reconocimiento por todo el compromiso y dedicación para abrir brecha a futuras generaciones. Las violencias contra las mujeres son tan diversas que justamente por eso hoy, este 8 de marzo, tenemos que alzar la voz por las que no están, por las que ya no pueden gritar y muy grave, por las 11 mujeres que a diario desaparecen en nuestro país, porque tenemos que arropar a las más jóvenes, a las niñas, a las adolescentes. Las mujeres tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a la privacidad y tenemos derecho en un momento dado a ejercer o no la autodeterminación informativa. El Día Internacional de la Mujer de este 2023 nos pone de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre los efectos de la brecha digital de género y con ello la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y de abordar la violencia de género en línea y facilitada por las nuevas tecnologías de la información. En esta lucha estamos forjando redes de cuidado, de apoyo, pero también de sororidad. Entonces, me parece que no hay mejor fecha para tenerlo presente, siempre recordarlo, reflexionarlo, pero también actuar en ese sentido.